Anette García lo hizo de nuevo, enloqueció a sus fans y cautivó las redes sociales con su sexy lado rebelde al estilo Mia Colucci. La chica del clima, no deja de recibir halagos por homenajear al iconoico personaje de Ana y, de acuerdo con E-Consulta, los conductores de Hoy realizaron su emisión de este viernes 8 de marzo disfrazados como distintos personajes de telenovelas famosas de Televisa, esto en la víspera de la entrega de los premios TV y novelas, la cual se llevará a cabo el domingo 10 de marzo y que será transmitida por Univision. Además de, Mia Colucci, también estuvieron presentes, María la del Barrio, Juan Querendón, Guicho Domínguez y, Betty la Fea, los seguidores de Janet García le aplaudieron caracterización del papel que desarrolló Ana y hace más de 10 años en la popular telenovela de Televisa, rebelde.an